Con sentimiento compadre Y la guitarra le hace Los barba Me gusta la chica de mi país Porque lo hacen sweet Cocinan sweet Y bailan sweet Dame chance papá Porque necesito de trabajo Vamos a darle chance Te voy a dar un corte Increíble Son unas muñecas Siempre están buenas De lo que se la cabeza Cuando se emborrachan Se quitan las perezas Se montan en la mesa Mira que bien ¿Cuál es el problema? Mira, él me va a ayudar un poquitito Un poquitito, mira Tómalo tú Con todo respeto a mi hermano Usted no para esto Mira eso Miren eso muchachos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó? No te preocupes ¿Sabes la diferencia entre un buen corte y un mal corte? Tres semanas ¡Buenos días Johnny! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Mira empezamos aquí No, 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 no Todo tiene orden Ten cuidado porque te vas a lastimar Ahí, ok ¿Está listo? Listo Ok, prendiendo Ok Yo lo tomo Y aquí vamos Ok, mira Vamos para arriba ¡Epa! Estoy volando, estoy volando ¡Estoy volando, hermano! ¡Mira esto! ¡Estoy volando! Hombre, ¿sabes? Dame, dame, dame los controles A ti, a ti otra vez, ok, ok Tú tienes los controles Por favor, ok, dámelo Ahora sí ya estamos suaves Vámonos a aterrizar ahora y te cuento Porque me sentí como Corriendo en medio de un tranque No hombre, pero en serio No me digas No me digas Vamos, tenemos que irnos Ok Sí, cabe, cabe, cabe No te preocupes No, 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 cabe bien Mira, sí, eso está bien Mira, lleva eso adentro No, 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 cabe, cabe Y esto, yo me lo arrejo ahí Ok Ay, hijos míos La fue panameños, vamos Queridos amigos, durante estos dos años en Panamá, yo aprendí a respetar un pueblo trabajador. Desde taxistas, bomberos, barberos, músicos, obreros, amas de casa, pilotos y hasta la mismísima one-two. Los panameños se destacan por su ética de trabajo y su buen humor. Me voy con increíbles memorias y hasta más increíbles amistades. Espero que te veas pronto, amigos.